Muchísimas gracias a todos, estamos muy orgullosos de presentar la nueva propuesta de Gilly. Estamos aquí en Pintón, en Bristol Bar, donde estamos haciendo el lanzamiento oficial de esta nueva suit, que es la suit más grande que estamos teniendo en la marca. Vino preparada para lo que es el confort, lujo y por sobre todo espacio. ¿Por qué? Porque hablamos de una camioneta ya que cuenta con tres hileras. Es una empresa diseñada para la familia, por sobre todo, que es lo más importante para nosotros. Y por si no lo sabía, les quiero comentar que la Ocabango fue creada para protegernos. ¿Por qué? Porque hablamos de una camioneta que cuenta con 10 airbag actualmente. También cuenta con una cámara 360 en 2D y 3D, que te da una seguridad al estacionar o maniobrar para evitar cualquier colisión, por sobre todo. Aparte de tener esa seguridad a manejar porque es un vehículo grande. Entonces estamos muy felices de presentar hoy de la mano de Automotor esta camioneta que es Nastera. Hablamos de un motor 1.5. Tiene también un motor que es híbrido suave. Entonces hace de que el consumo sea mucho más, en el sentido de que uno pueda estar tranquilo al utilizar, porque sabe que con la batería independiente que tiene, que es de 48 voltios, la sinergia de la parte eléctrica hace de que prácticamente el consumo sea bajo. Y eso es la tranquilidad que le va a dar a la persona que va a adquirir este vehículo con nosotros. Y gracias, realmente esto no sería posible sin el apoyo, verdad, porque esto representa Automotor, una empresa con mucha trayectoria, con más de 52 años en la empresa y todo eso nos da lo que es la confiabilidad, verdad, que uno pueda adquirir estos productos, porque contamos con todos los colores, con todos los diseños, con todos los respuestos actualmente, la mano Automotor. Y hoy en Gili estamos lanzando este vehículo, verdad, que también ya estamos más de cuatro años aquí en el mercado paraguayo. Hablamos de lo que es alta tecnología, en el sentido de que, por ejemplo, vos podés encender de afuera sin necesidad de sacar tu llave, es con botón encelido, hablamos también de una camioneta que tiene mucha potencia, tiene 187 HP y de 0 a 100 puede levantar 6.6 segundos con la carrocería que tiene. Entonces, eso, estamos muy orgullosos de todo lo que contiene este vehículo, verdad, que es súper confortable porque tiene todo asiento de cuero Napa. La parte de lo que es el conductor, como el co-conductor, son totalmente eléctricos, tiene entre 6 y 4 posiciones, entonces vos podés adecuar como a vos te gusta. Y lo más importante, lo más importante, que tiene un techo corredizo totalmente panorámico para no perderse ninguna experiencia. Cuando vos estás transitando, tanto de día como de noche, vos podés disfrutar con este vehículo, con ese techo panorámico que vas a poder tener con la mano de la Ocabango. Pueden contactarnos nosotros por redes, en nuestra página de Gili Paraguay o también acercarse en cualquiera de nuestras sucursales, estamos a nivel país. Nuestra sucursal, la central, está sobre Avenida Artigas, entonces nos estamos todos los días, de lunes a viernes, estamos de 8 a 18 y los sábados estamos de 8 a 12. Tenemos un bono, un bono de mil dólares, verdad, por lanzamiento, verdad, para todas las personas que quieran adquirir de forma contada. Entonces, por todo este mes, está solamente 32 mil 500 dólares para cualquiera que pueda querer. Con relación al precio y costo-beneficio al ver y probar, se van a maravillar porque realmente toda la tecnología que nosotros le ofrecemos a ese costo, no compensa con lo que el cliente va a recibir de parte de Gili.